Si te hablo sobre monoplazas con seis ruedas, seguramente lo primero que se te venga a la mente sea el Tidal P34, monoplaza que llevó este concepto al más alto nivel, pero no fue el único que montó seis ruedas en un monoplaza. De hecho, el concepto de llevar seis ruedas en el automovilismo nació muchísimo antes, en los años 40, cuando un camionero tuvo su momento eureka. Así que ponte cómodo para que conozcamos las historias de los autos de seis ruedas en la Fórmula 1 y la Indy 500. El primero en utilizar las seis ruedas sería Mercedes-Benz en 1937, cuando construyeron el increíble Mercedes-Benz T80. Pero ya que técnicamente no era para competición sino que para romper el récord de velocidad en tierra aquel año, contaré esa historia otro día. Por lo tanto, nuestro viaje inicia en 1948 en las 500 de Indianapolis. En este evento automovilístico los ingenieros daban rienda suelta a su creatividad intentando crear ese auto innovador, fiable y sobre todo ganador. Aquí aparecería nuestro primer protagonista, Pat Clancy, un operador de la flota de camiones de Memphis. Este hombre junto a su jefe de mecánicos, AJ Bowen, comprarían el cuerpo del auto en una tienda de Frank Curtis, quien se dedicaba a construir autos para competición. Bowen tomaría el chasis modificándolo seriamente dándole así vida al llamado Pat Clancy Special, uno de los primeros Frankenstein en el motorsport. Con una potencia de 275 caballos, el Pat Clancy Special sería pilotado en 1948 por el veterano Billy DeVore, quien se clasificó vigésimo primero y finalizó la carrera décimo segundo, 10 vueltas detrás del ganador de aquella ocasión, Maury Rose. Pero Pat Clancy regresaría en 1949 a Indianapolis. Esta vez, el piloto de su auto sería el novato Jackie Holmes, que luego de completar 65 vueltas, sufriría un problema en el eje de transmisión retirándose de la carrera. El par de ruedas adicionales le sumaba unos 90 kilos extras al auto, siendo el motivo que aniquiló la competitividad del monoplaza. Cuando Pat Clancy fue entrevistado sobre cómo llegó a la idea del concepto de las seis ruedas, simplemente contestó que en su trabajo conduciendo camiones, notó que su camión, al llevar cargas pesadas en caminos de montaña, tenía mejor agarre con seis ruedas traccionando de mejor manera, así que tomó esa teoría y la llevó a Indianapolis. Luego de estos dos fracasos, modificó el chasis del Pat Clancy Special para competir con cuatro ruedas, como todos los demás. Así pasaría los años hasta que Derek Garner, jefe del área de diseño de monoplazas de Tyrell, tomara el concepto para elevarlo al más alto nivel, proyecto que se llevaría a cabo bajo un enorme secretismo. Las reglas, a mediados de los 70s, eran claras. El alerón frontal no podía medir más de 1.5 metros. Esto significaba que si tomas en cuenta el mecanismo de dirección, la suspensión y el espacio para que el piloto ponga sus pies, nos da como resultado lógico que las ruedas frontales vayan detrás y a los costados del alerón, manteniendo ese aspecto de Fórmula 1 común y corriente de toda la vida. El concepto básico del P34 era el de usar neumáticos tan pequeños que pudieran calzar detrás del alerón frontal. De este modo se reducía la resistencia del aire y se ganaba velocidad punta en las rectas. Como el frente del auto se encargaba de reducir la resistencia, el alerón trasero recibía un flujo de aire más limpio, aumentando así la velocidad. La tarea no era sencilla, el espacio para trabajar era muy pequeño, viéndose la obligación de utilizar neumáticos de 10 pulgadas. Pero un par de neumáticos tan pequeños no era suficiente para hacer buen contacto con la pista y maniobrar de manera efectiva. Por lo tanto, Derek Garner solucionó el problema de manera sencilla. Si dos ruedas no son suficientes, ¿qué tal si probamos con cuatro? De este modo el par adicional de ruedas ofrecía la ventaja de maniobrar mejor y reducir el tiempo en las frenadas. Luego de partirse la cabeza pensando en cómo diseñar todas las piezas necesarias para hacer funcionar su pequeño Frankenstein, habían terminado la tarea. El P-34 ya era una realidad. El proyecto fue bastante secreto, solo quienes trabajaban en el auto sabían de él. Garner tuvo que convencer a Goodyear para fabricar las pequeñas gomas necesarias para su revolucionario monoplaza. Garner, al primero que le revelaría la existencia del P-34 sería Jackie Stewart en un avión, el cual, según Garner, estaba tomando una bebida cuando escuchó el concepto de hacer ruedas, y este se atragantó casi ahogándose en medio del vuelo. Dennis Jenkinson, periodista y amigo de Ken Tyrell, dueño del equipo Tyrell, sería uno de los primeros en ver el auto. Ken le llamaría invitándolo a su casa para, comillas, enseñarle algo. Jenkinson llegaría en su motocicleta y luego de una taza de café, Ken le diría que la sorpresa estaba en su jardín. El periodista entonces saldría al jardín quedando con la boca abierta sin creer lo que estaba viendo, mientras el bueno de Ken Tyrell reía sin parar. El auto sería revelado a la luz pública en septiembre de 1975, viviendo sus primeros test en Silverstone el 8 de octubre de 1975. Uno de los detalles curiosos del P-34 fueron los agujeros que llevó dentro del cockpit. Normalmente un piloto puede ver sus neumáticos delanteros para saber en qué estado se encuentran, sobre todo si bloquean en una frenada o tienen contacto con otro monoplaza. En este caso al ser ruedas tan pequeñas, el piloto no tenía visión de ellas, así que la solución fue simple, hacer dos grandes agujeros a los costados, dándole así la visión al piloto sobre sus ruedas. Pero llegaría el día del debut oficial, cuarta carrera del calendario 1976, Gran Premio de España. El piloto francés Patrick Dupayet entraba al circuito del Jarama. Su aventura duraría 25 vueltas hasta que se accidentó quedando fuera de carrera. La siguiente parada del calendario era Bélgica. El P-34 pasaría a ser el nuevo monoplaza de Tyrell, por lo tanto Jody Schecter se unía al Mambo terminando cuarto en Bélgica con él, con Dupayet nuevamente retirándose. Llegaría el GP de Mónaco, donde ambos pilotos subirían al podio rozando la gloria. Dupayet sería tercero y Schecter terminaría segundo. Poco a poco se acercaban a la gloria. Con el ánimo por las nubes, el equipo llegaba a Suecia con las ganas de hacer historia, lo cual lograrían consiguiendo un épico 1-2, con Schecter incluso logrando la pole. Por lo tanto, el P-34 se había coronado. El auto de la temporada 76 sería un habitual en el podio. Luego de la victoria, entre ambos pilotos lograrían 7 segundos lugares. Un absoluto triunfo para un monoplaza tan radical. Aunque en 1977 no sería tan feliz como el año 76, teniendo un año plagado de retiros con solo 4 podios. Curiosamente a Schecter y Dupayet nunca les gustó el auto, de hecho lo odiaban de cierta manera. La gran queja de los pilotos era cómo el monoplaza derrapaba al girar luego de frenar en una recta. Mientras que Rooney Peterson, quien pilotó el P-34 en 1977, siempre se declaró un gran fan del monoplaza. Así que los pilotos que lograron puntos y una victoria con él lo odiaron, mientras que el piloto que no logró mucho con él lo amaba. Fórmula 1, amigos míos. Su fracaso en 1977 y posterior abandono fue por culpa de los neumáticos delanteros. Goodyear seguía mejorando los neumáticos en Fórmula 1, pero cuando Garner habló con la gente de Goodyear, estos le dirían que no mejorarían los pequeños neumáticos delanteros del P-34 ya que eran una minoría casi inexistente. Por lo tanto, la goma de los neumáticos delanteros y traseros era diferente, así que tenían diferente grip. Esto desbalancearía por completo al auto, acabando así con el extravagante P-34. El P-34 nos abandonaba en 1978, pero dejó plantada la semilla de la revolución inspirando a tres equipos en crear sus propios monoplazas de seis ruedas. El primero de ellos sería el Marsch 240, construido por el equipo Marsch a finales de 1976. Este tenía la evidente diferencia de que las ruedas extras estaban en la parte trasera, no delantera como en el P-34. El 240 fue diseñado por Robin Herr, quien luego de ver el P-34 llegó a la conclusión de que ese tren extra de ruedas se aprovecharía más en la parte trasera del monoplaza. Su idea base era que con cuatro ruedas traseras que traccionaran el auto, el monoplaza tendría más agarre. Su concepto añadía la idea de que todas las ruedas debían tener el mismo diámetro, en este caso 16 pulgadas. De esta manera el monoplaza mejoraría la parte aerodinámica, llegando al alerón trasero aire mucho más limpio, teniendo la ventaja extra de que si todos los neumáticos tenían un tamaño estándar, no sufrirían el grave problema que sepultó al P-34. A finales de 1976 iniciaría las pruebas en Silverstone, pero no tendría mucha fortuna ya que en la primera vuelta la caja de cambios se destrozó por completo. Este fallo mecánico causaría graves problemas en el desarrollo del monoplaza. El equipo no tenía ni el tiempo ni los recursos necesarios para refinar el auto, por lo tanto el proyecto del 240 sería guardado y archivado. Pero luego de unos meses cambiaría la caja de cambios por una mejor y adaptada especialmente para el monoplaza. Ian Schecter, el hermano mayor de Jody Schecter, sería el piloto de pruebas, con Schecter reportando que la atracción del auto era increíble, pero frenarían por completo el desarrollo del monoplaza tomando el chasis para reconvertirlo en un aburrido y convencional auto de cuatro ruedas para el Gran Premio de Bélgica de 1977. Dios, que me quedo sin aire. Pero en 1979 el concepto del 240 sería revivido cuando Roy Lane comprar un chasis March 771 que transformó en un 240, ganando con él varios eventos británicos de Hill Clean. Pero Ferrari no se quería quedar atrás y se uniría al club de los experimentos locos con el Ferrari 312 T6. Los de Maranello pensarían, ¿para qué replicar si podemos hacerlo totalmente diferente? Así que montaron cuatro ruedas en la parte trasera del monoplaza, solo que estas estaban en paralelo. El auto sería probado en Fiorano por Nicky Laude y Carlos Reutemann en 1977, con Reutemann destrozando el auto al accidentarse, el cual luego del incidente se incendió. Sumado a los problemas vividos en las pruebas, el auto era ilegal, era bastante más ancho de lo que permitía las regulaciones. Además, era muy difícil de conducir, por lo tanto el 312 T6 terminó siendo un experimento que fracasó totalmente. Por cierto, Ferrari haría un troleo gigantesco cuando colaran en la prensa unas supuestas fotos secretas del 312 T8, un monoplaza no de cerruedas, sino de 8, el cual era simplemente una maqueta que colaron a la prensa para aumentar el hype. Finalmente, el último en explorar el concepto de las cerruedas sería Williams. Eran los 80 e iniciaban la famosa era turbo. La Fórmula 1 estaba dividida en dos, aquellos que usaban motores con turbo y quienes no tenían uno. Williams utilizaba como gran parte de la parrilla el popular motor Ford Cosworth de FV, el cual tenía una seria desventaja. Tenía 180 caballos menos que los motores turbo de Ferrari y de Renault. Los ingenieros estudiaron el auto descubriendo que los neumáticos traseros generaban mucha resistencia contra el flujo de aire. Al realizar algunas mediciones, descubrieron que un par de ruedas extras reducía esa resistencia. Esta reducción de la resistencia equivalía a 160 caballos de potencia en ganancia. Así que el equipo había descubierto una manera de sumarle poder al auto sin cambiar el motor. La tarea entonces sería asignada a Patrick Head, Frank Derny, Neil Oatley y Ross Brown. El primer experimento tomaría el nombre de Williams FW07D y el pequeño grupo de ingenieros le añadirían la sustancia X, digo, el elemento clave que convertía al monoplaza en una completa bestia, el efecto suelo. A los costados del monoplaza le añadirían faldas diseñadas para prácticamente tocar el piso, creando así un efecto aspiradora que generaba una gran cantidad de agarre. El auto literalmente se pegaba al piso como si los neumáticos llevaran pegamento. Durante sus experimentos, el equipo descubriría otro detalle muy curioso. El auto podía montar neumáticos lisos en pistas mojadas. ¿Cómo diablos puede pasar eso, Spectrox? Según ellos, de las cuatro ruedas traseras, las dos delanteras limpiaban el agua, dejando así al último tren de ruedas traccionar sin problema alguno. Alan Jones, piloto de Williams, luego de ganar el Gran Premio de Las Vegas de 1981, viajaría directamente a Gran Bretaña para probar el auto en el circuito de Dunnington. Luego de esto, el equipo construiría otro auto de seis ruedas con deseos de competir con él en la temporada 1982. Este sería el FW08B. Alan Jones, Jonathan Palmer, Keke Rosberg y Jack Lafitte probarían el monoplaza, con Lafitte quedando enamorado del manejo del auto. Pero Lafitte aparecería en escena. Al ver tanto auto extraño y extravagante decidió cambiar las reglas, pero el Williams FW08B cometía otra ilegalidad. Al tener tracción en esas cuatro ruedas traseras, contaba como auto con tracción en las cuatro ruedas, algo que ya había sido bañado por la FIA. Patrick Head, enfurecido, comentaría que alguien en una reunión de la FOCA dijo que aumentaría los costos y causaría caos durante las paradas en boxes. Así que el hombre denunció cierto saboteo por parte de algunos colegas. El punto es que la FIA terminaría con el circo de los fenómenos, poniendo por norma que todos los autos debían tener cuatro ruedas y solo dos de ellas podían generar tracción. Pero nos queda el último misterio misterioso. Ponte el gorrito de aluminio que viajamos a territorio Illuminati. Este es el gran misterio del Lotus 82, el auto construido que nadie nunca vio. Dice la leyenda que Colin Chapman no quería quedarse atrás en todo este cuento de las seis ruedas. Este supuesto Lotus 82 usaría como base el Lotus 79 y se implementaría en él el efecto suelo. Los neumáticos serían de 13 pulgadas y los rumores de gente en el paddock decían que el auto fue construido pero que nunca salió a pista. Todo esto en 1980. Por lo tanto, ¿fue acaso solo un diseño, una idea, un plano? O tal vez, si construyeron un auto mega secreto. Quizás este sea un tema más para Dross que para mí. Pero esa es la historia de los llamativos autos de seis ruedas en la Fórmula 1 y la Indy 500. ¿Los conocías todos? ¿Crees que alguno de ellos hubiese dominado alguna temporada de Fórmula 1? Como siempre te invito a dejar tu opinión en comentarios. Como siempre espero que disfrutaras del video. Te invito a suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.